¿Qué haces tú, cabrón? ¿Arrimas tienen aquí? Sí. Ah, ya sé. Y raca, y taca, 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 y taca, y taca, y naga, naga, nalga. ¿Cómo le vas a hacer? Estas son las mañanitas. Hay muchas. ¿Cómo tú? No mames. A ver, no mames. Ya. A ver, ¿qué? Estas son las mañanitas. No mames. A ver. ¿Qué cantaba el Rey David? A los viejos bien contentos se las cantamos aquí. Que le sople, que le sople, que le sople. Ah, que le muerda, que le muerda. Así era. Así era. Era. Así. Déjale la vela. Así. Nomás poquito. Ay, ¡bravo! ¡Bien! Si le he mordido. Sí. A ver. ¡Gracias!